Más charlas de café y más actividades que tenemos en agenda para este mes de junio que recién está comenzando pero que como siempre viene con diversas propuestas y en este caso un evento que ya se ha instalado en la ciudad y en la zona que es el séptimo congreso del sur de la provincia de Buenos Aires de yoga que se da en el marco precisamente el día internacional del yoga y estamos aquí con su creador podemos decir así con quien ha craneado este evento y después ha logrado la adhesión de varios colegas bueno Rupert Serra felicitaciones en principio por tu reciente paternidad me imagino que la vida ha cambiado por completo no? Hola Carla que tal? Hola a toda la audiencia de charlas y feliz con esta noticia de bueno dos meses ya de jazmín feliz que te voy a decir como como ha cambiado la rutina y como sirve el yoga para llevar a cabo esta nueva rutina? Y somos los dos tanto mi compañera Pilar como yo la personalidad tranquila eso le viene bien a ella que bueno está durmiendo bien está tomando bien la teta las cosas importantes están en un videíto otra vez mostrando compartiendo técnicas para hacerle masajes a los niños muy muy importantes sí porque le subsanan el tema de los gases le hace muy bien masaje yantala para liberar las tensiones en el abdomen bueno como te estás preparando para esta nueva edición de este congreso que creo que lo acompañamos casi que yo comencé a hacer charlas y comenzó el congreso así que vamos más o menos parecidos creo que desde el principio es verdad acá el primer que hicimos acá felices este año cambiamos en lugar este es el séptimo congreso la excusa es conmemorar el día internacional del yoga como bien decías que es el 21 de junio y nos vamos a encontrar este año en el cresta es el día 25 de junio el domingo a las 14 horas abierto a toda la comunidad ya saben todos invitados está bueno que sea domingo pero no hay excusas ahí de agenda viste a veces cayó sábado me parece hubo distintos días ha caído sábado si inclusive puentes largos que bueno no nos beneficiaba porque la gente se iba pero bueno siempre siempre empujando para dar a conocer esta disciplina que amamos que es el yoga y en esta oportunidad en cresta así que felices bien bueno vamos a contar un poquito cómo es la dinámica porque como siempre el público cernó y además la audiencia se ha ampliado de charlas de café y sabemos que es una oportunidad también para que aquellas personas como decimos siempre que están como curiosos con el yoga pero no se han animado tengan una muestra gratis ahí porque hay distintos tipos de yoga hay muchísimas clases en simultáneo abiertas libres y gratuitas si el evento es solidario es solidario es este año Guillermo Orsil y el director de deportes que se ocupó de hablar con la escuelita de fútbol de rancho del barrio Luján y pedimos o ropa de abrigo o un alimento para merienda esa sería la entrada aquella gente que no puede no es excluyente que se acerquen igual a practicar va a haber este año una grilla con 18 profesionales para dividir en bloques de tres más de tres no van a poder hacer si tres y el cierre que cantamos mantras todos juntos que también es muy lindo y la idea es echar ese rato el domingo todos juntos practicando bien bueno qué tipos de yoga va a haber y también quiero tus recomendaciones como profesional para aquellos que van con un conocimiento nulo principiantes que quieren debutar que no se metan en cualquier clase para no salir espantados por ahí quiénes para tal vez que están como iniciando y tienen una práctica media y bueno cuáles recomendarías vos para quienes ya están más avanzados pero igual van a disfrutar por supuesto de la jornada bien aclaro que ese día inclusive ahora en estos días también va a salir una grilla que vamos a para que la gente pueda ya ver y y decidir a dónde va que el nombre de la clase que generalmente suele decir que es suave o más fuerte hay charlas también cosa interesante para los que nunca han hecho y quieren acercarse va a haber tres charlas para los que empiezan por la teoría yo soy de esas primero contame de qué se trata tal cual bueno tenemos hay una introducción a la práctica del Sassen que es una meditación budista que va a estar a cargo de Paula Rucci y Rubén Lojiuco es una profesora de Tandil y un profe de Chávez porque vienen desde otros lados tenemos una práctica de yoga integral a cargo de Susana Iturburu hay una armonización sonora a cargo de David Galdame tenemos bio-yoga consciente gestión de las emociones que esa clase la va a dar Karina Lance hay un yoga restaurativo que está a cargo de Rocío Arostegui Bhakti Yoga, el camino del amor esa es una charla que van a dar los chicos de Satiam Jorge y Rocío después tenemos una meditación y autoconocimiento esa es una charla que da Guillermina Medero que viene desde Capital Federal tenemos un yoga restaurativo con elementos que la va a dar Mariel Ochoa que es una profe de acá de Tres Arroyos Nata Yoga para armonizar los chakras a cargo de Lucas Rodríguez que es profe de la escuela Nata Yoga acá en Tres Arroyos yoga para la tercera edad de Eugenia Franossi hay yoga astrón que ese es un yoga fuerte para los que ya practican a cargo de Estefanía Soriano tenemos a Guillermina Hendrixen que viene de La Plata que también va a estar dando una clase de yoga que buena esta convocatoria de distintos puntos que interesante que los profes quieran realmente trasladarse hacer un viaje, venirse de La Plata para participar de esta jornada si, es una bendición porque la verdad que no hemos tenido un no siempre que hablamos con los profes y los convocamos y igualmente aclaramos que es algo gratuito y para la expansión del yoga siempre hay buena predisposición y se acercan dejame nombrarte algunos más para no dejarlos afuera están la medicina china y el Tao los cinco elementos que lo va a dar Soledad Turienzo que viene de Capital yoga para niños a cargo de Florencia Manso yoga suave para liberar el estrés y la ansiedad que está a cargo de Vanessa Sierat que me comentabas por ahora lo recomiendo porque ha sido mi única experiencia pero sobre todo para quienes inician yo tenía miedo ¿sabes cuál era mi prejuicio con el yoga? dormir me digo, ay me va a aburrir porque me cuesta un montón a mí calmar la mente entonces viste ese momento no, y realmente se me pasa volando la clase cuando termino ya me tengo que ir pasa mucho hay gente que le gusta más una actividad como más rápida y dicen no yo me voy a hacer box imagínate dije, ¿cómo? pero no fue importante el cambio sí, sirve para bajar para calmar la mente para conectar con la respiración sirve y bueno, ya para el cierre tenemos una práctica para abrir el corazón a cargo de Mariana Villa y Paola González que dejadme decir que son las co-creadoras del Congreso y bueno, mis dos pilares para llevar adelante este congreso tan lindo y el cierre del congreso este año que va cambiando va a ser una meditación con mantras a cargo de los chicos de Satya Jorge y Rocío así que todos invitados ¿a qué hora comienza? que no lo dijimos y hasta qué hora se va a extender abrimos las puertas de Cresta a las 14 ahí nos convocamos para abrir para generalmente cantamos un mantra el OM y abrimos nos presentamos cada profe y abrimos la grilla a las 14.30 comenzarán las clases y a las 17 si no me equivoco nos volvemos a juntar ahí para cerrar y cantar mantras perfecto así que son ahí un par de horitas para disfrutar hay clases en simultáneos y como dijimos para todos los gustos por ahí si alguno no puede caer justo en la apertura se puede sumar luego ¿no? sí, claro las puertas van a quedar abiertas y ya con la grilla que se va a difundir cada uno va a poder elegir te quería decir también corregirme va el cierre es a las 18.30 el cierre va a ser a las 18.30 así que a las 18.30 cantamos mantras las clases van a ser de 45 minutos es una prueba no es algo que dura para un probar de boca para que la gente conozca esa disciplina y en tu experiencia de estos años de llevar adelante el evento ¿sucede que a partir del evento llega gente nueva y que después busca sumarse alguna clase? sí, imaginate que en la mayoría de los eventos hemos tenido alrededor de 200 300 personas que van fluyendo así que sí esperamos siempre sumar más este año las salas son más grandes porque el Cresta dispone de más espacio con ese fin también lo hicimos así que de ahí sí cada uno obviamente elige y va a su preferencia digamos bueno pero para quienes ya están en esto también es una buena una buena jornada para ir a compartir esta pasión y a nutrirse buena energía ¿no? tanta gente vibrando de esa manera nos viene muy bien en este momento para transitar este hermoso año electoral que nos toca transitar sí yo creo que sí en todos los años la práctica del yoga como estilo de vida bueno a mí me cambió y por eso ¿cuántos años ya practicando yoga? uff tengo 43 y empecé a los 16 así que echemos cuenta sí hace un rato largo hace un rato largo sí bien como vos decís es no solamente una práctica como puede pasar con algún otro deporte sino como un estilo de vida que te lleva a construir distintos hábitos y maneras de pensar también sí es un estilo de vida y yo lo recomiendo mucho obviamente siempre digo esto cuando no estás con él pero la paz que transmite ya en el tono de su voz es realmente disfrutable y relajante Rupert repetimos un poquito brevemente los datos del evento sobre todo bueno Cresta que lo dimos por sentado pero es el centro regional de estudios superiores de Tres Arroyos que queda en la tercera cuadra de Maipú no recuerdo bien la dirección pero lo vamos a estar diciendo y a partir entonces el domingo 25 de las 14.30 abrimos las puertas a las 14 y ahí empezamos de 14 a 19 horas bueno nos vemos ahí este año prometo que si la agenda laboral no se superpone ahí estaré para disfrutarlo porque siempre me comprometo pero no he ido este año estoy dispuesta a disfrutar del show a ver si es verdad te agradezco siempre ese rato que das para para difundirlo y bueno también va a haber ahí para comprar algún budín para tomar mate ese es un espacio lindo para compartir entre todos entre la comunidad así que muchas gracias Carla bien y a conocer gente del mundo yogui tal cual gracias bueno y ahí entonces la invitación para que se agenden para este 25 de junio celebrar en comunidad el día internacional del yoga nosotros tenemos que ir a una pequeña tanda de consejitos publicitarios tenemos mucho más charlas de café pero antes como estoy aquí en la fundación Campano llegamos hasta aquí a poder encontrarnos con Rupert entre medio de dos clases aprovecho para decirles que el 7 de junio tenemos apertura de muestra acá una muestra colectiva que se llama imaginarios confrontados tengo los nombres de quienes van a conformar la muestra que son Fabián Gorostegui Orne de la Danuncio Gui de la Cal Victoria de Francesco Eli Rebel Manuela de Anuncio Sebastián Sequeira Mariana Soibelsón y una malcriada que debe ser un arroba así que tengo más Mabel La Rechart Sube Lugo Aida Carvajal Diego Molina Carlos Romualdo Rosana Zini Alejandro Delgado Miguel Gómez Counahan y Pablo Revolio así que ahí tenemos todos los que integran artistas locales creo todos que van a estar inaugurando imaginarios confrontados este 7 de junio a las 19 horas en la Fundación Campano ahora sí a unos pequeños consejitos comerciales quiero contarles a ustedes que gustan de las buenas hamburguesas que tienen que pasar por los talibanes a disfrutarlas y que están bueno ya terminando de cubrir el espacio así que el frío no es una excusa podés ahí desde la mañana hasta la noche acercarte también a disfrutar de licuados waffles bueno la mejor gastronomía local los talibanes